Muy bien, un saludo allí a todos. Si me están escuchando, mándenme un texto, por favor, para confirmar que me escuchan. Magnífico, estamos entonces. Bien, bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes, donde quiera, donde quiera, donde quiera estén. Gracias al Señor, hemos llegado al fin de una semana. Estoy muy contento, porque la verdad, ha sido una semana muy ajetreada, muy ocupada. Y no puedo mentir, demasiadas bendiciones. A veces uno dice, ¿dónde las pongo, verdad? Por eso, cuando uno pide algo, hay que tener cuidado, porque el Señor dice que va a abrir las ventanas. Más si uno es fiel, fiel en los principios básicos de la palabra del Señor. Un saludo a todos aquellos que nos siguen en YouTube, aquellos que nos acompañan en nuestras redes sociales. Saludos, agradezco mucho a los que nos han escrito en correos electrónicos, nos han buscado en nuestras redes sociales. Nos hacen preguntas, nos hacen comentarios, nos hacen sugerencias. Les agradezco bastante. A veces no podemos contestar, porque son varias personas. Y la verdad que nuestro equipo de trabajo, pues, no se da a veces abasto. Pero agradecemos, de manera general, yo les agradezco bastante a los saludos, las preguntas, los comentarios, y el apoyo, específicamente a aquellos en nuestras redes sociales. La palabra del Señor nos dice lo siguiente, en el libro de Salmos, Salmos capítulo 76, versículo 1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. ¿Es cierto esto en tu vida? ¿Es cierto esto en mi vida? ¿De verdad el Señor es conocido entre su pueblo? Espero y deseo que la respuesta sea positiva y que así sea. Que el Señor sea conocido entre nosotros su pueblo. Que de verdad pueda el cielo escribir de que Él, su nombre, es grande en Israel. Su nombre no es otra cosa que su carácter. No es otra cosa que su presencia. Es su firma. Es su imagen. Es lo que Él es. Dios. Sigue con esto en mente. Aquellos que puedan, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y nos bendiga en esta hora de viernes. Oremos. Querido Padre, bendito Dios, Creador de los cielos y de la tierra, te bendecimos. Te damos la honra y la gloria. Te agradezco, Señor, porque nos has bendecido, nos has bendecido a esta hora. Quiero implorarte, Señor, que nos acompañes, que nos enseñes a venir y descansar en ti. Hagamos paz contigo, que podamos recibir, Señor, de tus bendiciones en esta hora. Primeramente, confiando que al venir a ti podemos descansar, podemos ser renovados en este santo día, en este momento. Te imploro, Señor, que nos unjas con tu santo espíritu, que bendigas el mensaje de esta hora y que tu nombre sea glorificado. Te bendigo, te exalto, te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Así que, el Señor ha sido maravilloso, maravilloso. Estamos tratando una, podría llamarle una serie con respecto a la importancia del don del habla. Con el don de lo que uno habla y dice. Bien importante. Y la última vez hablábamos, ¿verdad? Lo poderoso que es el cómo Dios ve. El cómo Dios ve la manera en que hablamos, nos expresamos y nos dirigimos. En el libro de Mateo, en el libro de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, en el versículo 37 de manera clara dice, Más sea vuestro hablar, sí, 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 no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Mucha gente, mucha gente no se da cuenta de que el Señor es muy cuidadoso. Nos ha dado demasiadas, demasiadas palabras, consejos para cómo nosotros ver Y allí es donde bastante hemos, algunos fallado, hemos tropezado en esa área. Así que hablábamos que la voz, el habla, no es otra cosa que un don de Dios. Es un talento especial. Así que el tema de hoy, el tema de hoy se va a titular el talento más descuidado. La voz, el habla. Leo en la voz, su uso, educación y su uso correcto. La voz, su educación y su uso correcto. Página 17 dice así. La voz y el habla son dones divinos. La voz y la lengua son dones de Dios y si se las usa correctamente, son un poder para Dios. Así que este talento descuidado, este don descuidado, son la voz. Es el habla, es la boca, es la palabra. Ahora, y aquí dice, queridos hermanos, de que son un poder. Yo lo he dicho una y otra vez y no porque yo sea más sabio que otros ni porque esté viniendo con nuevas ideas y cosas. La verdad que a veces me da tristeza la ignorancia con la que algunos critican estos y muchos otros temas. Y yo digo, ¿será que la ceguedad es grande? De verdad, ¿qué Biblia leen? ¿Qué libros del Espíritu y profecía leen? A veces yo he dicho una y otra vez he dicho que los seres humanos, desde que nacen, nacen con poderes. Poderes natos. Propios. No es otra cosa que decir que todos los que nacemos recibimos un capital llamado facultades. Y si no saben qué son facultades, pues hay que ir al diccionario. Son poderes, son capacidades. Puestos de una manera muy religiosa, de una manera muy bíblica, de una manera muy divina, son dones, son talentos. Y a eso, por si nunca han analizado de que el ser humano, desde que nace, tiene poderes propios. Y estos poderes no son, por decir así, Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Eso es, eso es además de eso. O sea que para empezar en esta vida, empezamos con un capital increíble. El gatear, el caminar, el mover las manos, las facultades para pensar, comer, hablar, influenciar, razonar la conciencia, el subconsciente. Y dentro de estos poderes y habilidades, dones, capacidades, talentos, que la inspiración le llama poderes. A ver, subrayen, poderes. Hay gente que está, oh Dios, dame más del Espíritu Santo. Y ni siquiera saben usar el don del habla. Ni siquiera saben usar el poder de la mente. Ni siquiera saben usar el poder de la influencia. Ni siquiera saben usar la facultad de poder trabajar. El poder del trabajo. El poder del pensamiento. Y eso ya está en uno. Por eso cuando el Señor venga a pedir cuentas de todo lo que nos dio, de los talentos que son símbolo de todos los poderes o capitales o capacidades o talentos o dones que el Señor nos ha provisto, de acuerdo a Mateo 25. Va a haber un siervo negligente. Un siervo insensato, imprudente, aragán, necio, terco, ignorante. El problema con él es que no usó lo que se le dio. Oigan, se le dio. Y por eso es que unos tienen más que otros. Es triste, pero qué bueno. Yo no puedo ser como ustedes. Yo no puedo ser como nadie. Y les tengo una buena. Ustedes no pueden ser como yo. Cada quien tiene su campo. Cada quien tiene su talento. Cada quien tiene su semilla. Y depende de nosotros. El trabajo, el sudor. El descubrirlo y el usarlo. Lo que va a permitir que crezcamos o no crezcamos a cualquier área. Algunos crecen para los lados físicamente porque lo único que saben usar es la boca para masticar. Pero de ahí no saben más. No piensan. No usan el don del habla. No usan los poderes que ya tienen. Bien, y les vuelvo a repetir. Si no entienden lo que estoy diciendo, les recomiendo leer Mente, Carácter y Personal, volumen 1 y volumen 2. Y hay un libro que se llama La Biblia. Lean la Biblia y ahí van a encontrar eso. Encima de eso, hay que pedir el Espíritu Santo. O sea, el poder del Espíritu Santo es extra. Pero para empezar, empezamos con muy buen capital. Y dentro de esos poderes, queridos hermanos y amigos, está el poder de la voz, del habla, de la lengua, de la boca, de las palabras. Lo acabo de leer. La voz, su uso, perdón, la voz, su educación y uso correcto. Página 17. La voz y la lengua son dones de Dios y si se las usa correctamente, son, 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 son un poder para Dios. Las palabras significan muchísimo. Muchísimo. Hay muchos que, sin darse cuenta ya que la voz y las palabras son un don. Cuando se hablan, son como semillas, se siembran, tienen poder. Y hay gente tan débil que ni siquiera puede razonar, no pueden ser ellos mismos. Siempre son personas que están como, pues, la verdad es que es así, como borreguitos siguiendo siempre a alguien. ¿Qué ocurre? Si usted no sigue al buen Jesús, al Cordero, al que está en la cruz, usted va a seguir a alguien. Porque, de hecho, la Biblia dice que somos ovejas y las ovejitas siempre están siguiendo. Si usted sigue al buen Pastor, usted se va a convertir como él. Va a actuar como él, va a dar todo lo que tiene como él. Pero tiene que descubrir, reconocer los poderes que el Señor nos ha provisto. Y entre ellos está la voz. Tienen mucho poder, tienen una influencia increíble. Dice aquí que las palabras significan muchísimo. Si esto es cierto. Muchos nos preguntamos por qué a veces nuestros hijos llegan a convertirse en ateos. ¿Por qué no creen en nada? No creen, es increíble. Creen en la basura. Creen en que sirven para nada. Creen en que son torpes. Creen en que en esta vida, lo negativo, lo que no sirve, la pobreza, todo eso es bueno. Creen en el diablo. Pero no creen en Dios, no creen en ellos mismos, no creen en la palabra, no creen en las posibilidades. Mucho menos en el poder de la voz, de la boca, de la lengua, de la palabra. ¿Por qué? Porque gracias a los tutores, gracias a los maestros, gracias a los papitos, les han sembrado semillas de duda, de incredulidad, de torpeza, de limitaciones. Y claro, se repite el siglo, el ciclo, perdón, el ciclo. Entonces, las palabras tienen un significado, dice, tienen un significado muy grande. Página 18 dice aquí, pueden expresar amor, pueden expresar consagración, pueden expresar alabanza, pueden expresar melodía para Dios u odio, pueden expresar venganza. ¿Cómo está, hermano? Ay, ay, aquí pasándola. Dios mío, si ese es hijo de Dios, si ese es un cristiano, pues quítenlo porque este no lo quiero aquí. Ay, aquí pasándola. Usted determina la manera en que usted usa el tono. No es lo mismo que usted diga, pásame una manzana. Ah, por favor, mi amor, ¿me pasas esa manzana? Hijo, hazme un favor, ¿me pasas una manzana? Juan, pásame una manzana. Golpeado, molesto, disgustado. Pero claro, muchos de nosotros ya no estamos conscientes ni quién somos, ni cómo hablamos, ni cómo actuamos. Así que eso no importa, ¿verdad? Que Jesús venga ya, que nos lleve al cielo. Sí, 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 amén, Jesús. Ven, 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 aquí estamos, listos. Listos, Padre, déjame seguir siendo aquí, y uso términos bíblicos, déjame aquí ser una bestia en la tierra. Estoy hablando de las de Apocalipsis 11, 13, 17, el capítulo Daniel 7 y otras. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Señor, cuando me selles, cuando me tengas en el reino, cuando vengas en las nubes, ¡transfórmame, Padre! Pero aquí... Hermanos, el mejor lugar para saber cómo hablamos, cómo de verdad pensamos y hablamos, es el hogar, es el hogar, es el hogar. Y miren, hay un secreto que muchos no entienden. Saben que también uno, aparte de hablar con Dios y hablar con la gente, también habla con uno mismo. Y a veces la manera en que nos hablamos, dice aquí claramente, podemos expresar amor, consagración, alabanza, melodías para Dios, odio y venganza. Las palabras, las palabras, revelan, revelan, revelan los sentimientos del corazón. ¿Ustedes saben lo que es tener una bebé recién nacida, un año, dos, tres años? Son una maquinita, una... Hablan y hablan y hablan y preguntan y preguntan y preguntan y preguntan y preguntan. A veces estoy por reaccionar o reacciono y me tengo que recoger, me tengo que retraer, tengo que controlarme, tengo que... ¿Por qué? Porque la manera en que actúe, lo que le diga, la manera en que le hable, el tono de voz, la va a formar, la va a influenciar, va a sembrar semillas para su futuro. ¿Usted cree en el 14 de febrero? ¿De verdad usted cree en el día del padre? ¿En serio usted cree en el día de la madre? Sí, yo creo. Yo creo que son todos los días. Todos los días, 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 todos los días. Ese es mi día para Dios, ese es mi día para... Del niño, el día de la esposa, el día del amor, el día del padre, el día de la madre, el día de la secretaria, el día... Todos los días, este es el día. Increíble. Llega el 14 de febrero, llega el día del padre. Ahorita todos ahí corriendo, viniendo y yendo. Comprando regalos y haciendo y deshaciendo. El detalle, yo no veo que haya algo malo en el detalle. Pero ¿por qué tenemos que esperar un mentado junio? ¿Por qué tenemos que esperar un mayo? ¿Por qué tenemos que esperar un febrero? Oh, para mí ayer fue el día del amor. El día de la madre. El día del padre, el día del niño, el día... Cada día debe ser el mejor día. Y ese día, debieran ser las mejores palabras, las mejores expresiones, el mejor comportamiento. Pero, ¿qué tenemos en la mente? ¿Qué tenemos en el corazón? Porque las palabras, las palabras, el poder en las palabras, revelan los sentimientos del corazón. Estoy leyendo en la voz su educación y su uso correcto. No sé por qué aquí me equivoco siempre, repito. La voz, su educación y su uso correcto. Página 18. Mis hermanos. ¿Qué sentimientos? No me vengan con que no hay sentimientos y no hay emociones y que no, hermano, tenga cuidado, eso no va. Claro que las hay, hay buenas y hay malas. El problema es cómo las usamos. Y nuestros sentimientos y emociones van a determinar el tono de voz. El uso del poder de las palabras, de la voz, del habla. Si usted y yo no somos conscientes en lo que expresamos, en cómo lo expresamos, en cuánto expresamos y qué expresamos, estoy más que seguro que nosotros destruimos vidas, influenciamos para mal. Mis hermanos, aquellos que están en la radio, aquellos que están aquí en conferencias, este es un programa en vivo, estamos en vivo. Hoy es junio 17 del 2016. ¿Me están siguiendo, hermano? Estamos en esto. Las palabras pueden ser un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. ¿Cómo está ese talento descuidado? ¿Cómo está la voz? ¿Cómo está el habla? Por eso, la sierva de Dios y grandes pensadores han dicho que el silencio es oro. La mejor manera de construir, la mejor manera de decir todo, a veces, es el silencio. ¿Por qué siempre tenemos que reaccionar? ¿Por qué siempre tenemos que explicar? ¿Por qué siempre tenemos que decir algo? ¿Por qué? Si lo que vas a decir no lleva el tono adecuado, no son las palabras adecuadas de un hijo de un rey, un príncipe, una princesa, un hijo de luz, un hijo del dueño del universo, o aquel que siempre está dando amor, gracia y misericordia, si lo que vas a decir no es vida en abundancia, ¿por qué lo decimos? Todo un libro, todo un libro, lavó su educación y su uso correcto para nosotros. Recuerden, las palabras pueden expresar amor, 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 consagración, alabanza, melodía para Dios, odio y venganza. Las palabras, las palabras revelan los sentimientos del corazón, pueden ser un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Mucha gente se ha quitado la vida por las palabras que les dijeron. Mucha gente ha decidido no vivir y viven decepcionados, viven destruidos, viven como viven gracias a que le creyeron a un mentiroso. Jesús aún no sabe usar las palabras a uno que no es consciente del poder de las palabras. Y muchas veces fueron padres, fueron esposos, esposas, fueron amigos, fueron maestros, fueron líderes, fueron personas en general. Muchas veces a mí me dijeron, usted no sirve para nada. Otros me dijeron, usted es una vergüenza. Si yo le hubiera creído a esa gente mentirosa. Si yo le hubiera creído a esa gente mentirosa. Si yo le hubiera creído a esa gente mentirosa. ¿Tendríamos hoy la verdad profética? ¿Tendríamos estos programas? No. Rehusé creerles. No les creí, no les creo, no les creeré. Pero así también yo tengo que ser cuidadoso en cómo uso las palabras, el tono, la expresión. Pero no solo yo, cada uno de nosotros. Mis hermanos y amigos, ustedes que están aquí conmigo, en esta transmisión. ¿Qué tono le dan a las palabras? ¿Cómo, cómo se expresan con los seres más queridos? Ya llegué, Juana. Qué bueno, Pedro. Ay, Dios mío, si para eso me casé, pues me hubiera quedado soltero, hombre. Ay, mi amor, me duele aquí. Pues, ponte a orar, que Dios te ayude. Imagínense ahí a Dios, dale un masajito a Juanita. Acuérdense que Juana y Juana para mí son metafóricos. Es un ejemplo, ¿verdad? Mis hermanos, fuimos creados para ser sociables. Tenemos que ser más sensibles a los sentimientos, a las emociones, a las necesidades de los demás. Especialmente a los que están con nosotros. Las palabras, tenemos que volverles a dar un lugar diferente. Tenemos que darle a las palabras un lugar diferente. Vuelvo a repetir, tenemos que volver a darles a las palabras un lugar diferente. Pero algunos de nosotros ni siquiera podemos modular. No vemos la importancia del tono. Yo recuerdo bien y no se me va a olvidar nunca. Aprendí una lección, una lección grande. Llegó una persona, ¿verdad? Así, media egocéntrica. Por favor, hágame un licuado, le dijo. Y yo estaba ahí, o sea, yo lo vi y lo oí. Y dijo, ¿sabe qué es la última vez que usted me habla así? Hágaselo usted, le dijo. Yo ya no hallaba, yo casi agarraba esa licuadora y les daba a los dos. O sea, imagínense. Con esa actitud. Ni por favor, ni disculpe, podría. Ayúdeme. Y más si son esposos y esposas. Mi amor, cariño, meloncito. ¿Qué diferencia, hermanos? Y hasta nos sentimos así como raros, ¿verdad? Raros que usted tenga una expresión hermosa a su persona. Por eso la Biblia dice que cuando nos referimos a Dios, hay una palabrita que se llama Abba, Abba Padre, que quiere decir, querido papito, mi amor, mi papacito, ¿podrías ayudarme en esta, por favor? Mira el tono de voz. El tono de voz refleja lo que hay dentro de nosotros. Nada más para reflexionar. ¿Qué tal cuando estamos en la autopista y hacen algo que no nos gusta? Que es muy común ya. O en el trabajo. Hoy tuve que hacer algo y les confieso, tuve que tratar con alguien que, pues, no es de la mejor amistad. Y la verdad es que, o sea, si fuera por mí decir ganas de decir gracias y por favor, pues la verdad es de que el egoísmo y el mal en uno es tan grande que uno, pues, bien conscientemente dice, yo esas palabras no las uso. Pero me tomé un minuto para reflexionar y dije, yo soy cristiano. Yo estoy madurando y creciendo. Creo en Dios. Creo en seguir el ejemplo de Jesús. Jesús perdonó a Judas. Jesús amó a Judas. Jesús ayudó a Judas. Jesús sirvió a Judas. Jesús le dio todo a Judas. Y yo, ¿por qué no? Si es que la persona fuera Judas, ¿verdad? No creo que haya llegado a ese punto, ¿verdad? Porque solo Dios sabe. Pero bueno, tengo que practicar lo que creo, ¿verdad, hermanos? Así que, así, bien consciente, por favor, etcétera, 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 etcétera. Y después, muy amable, gracias, le agradezco, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, eso dice mucho de nosotros. ¡Eso dice todo de nosotros! ¿Qué opinan de esto, mis hermanos? ¿Cómo agradezco a mis amigos y hermanos que no solamente se toman el tiempo para platicar conmigo, sino para hacerme observaciones? Pero lo que más, lo que más me fascina es el tono, el tono, el tono que usan cuando hacen una crítica constructiva. Pero hay otro. ¡Ja! ¡Ah, señor mío! Lo bueno es que nosotros, hermanos, si somos espirituales, vamos a actuar como espirituales. Así que, ¿qué es lo que sale de su boca cuando usted habla? ¿Cómo sale? Quiero leerles este versículo, está en el libro de Proverbios 12, 18. Tremendo, tremendo, mis hermanos. El que habla la verdad, primero hay que hablar la verdad. El que habla la verdad, declara justicia. Representa a Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Pero el testigo mentiroso, si hay otros, hay uno que habla la verdad, siempre le va a decir la verdad, va a usar el tono correcto, tal y como el Señor quiere que usted lo exprese. Pero hay otro, hay otro, que no solo es mentiroso, sino va a engañar. Y a esa gente hay que tenerle cuidado. Que uno no sirve, que Dios no lo quiere, que estamos perdidos, que no hay esperanzas. Creen que no podemos avanzar, crecer, prosperar. Estoy hablando en general, la prosperidad empieza con la espiritual. Y sigue diciendo, verso 18, hay quienes hablan, hablan como dando estocadas de espada. Se imagina que yo le esté hablando a usted y cada palabrita que le diga es como un cuchillo. Clic, 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 clic. Pero esto no es con cuchillos, es como una espada. Dice, hay quienes hablan como dando estocadas de espada. Pero la lengua, la voz, el talento, el habla, pero la lengua de los labios, de los sabios, es medicina. ¡Wow! Que el cielo pueda ayudarnos a reaccionar, hermanos. Esto es importante, esto es importante. Voy a dejarlos aquí un, menos de un minuto, quiero que reflexionen. ¿Cómo se comportó usted esta semana que está terminando? Le doy un minuto, dígame, honestamente, de uno a diez. Diez, fue lo mejor, súper, bendecidos, excelentes. Un siete, más o menos, mal, cinco, cuatro, necesita bautizarse otra vez. O sea, renovar sus votos. Muy mal. Uno, está muy mal. Ahí va. Un minuto, reflexión y oración. Un minuto, un minuto, un minuto. Muy bien, estamos aquí ya, estamos aquí otra vez. Así que, les pregunto entonces, ¿cómo nos comportamos esta semana? ¿Cómo nos comportamos esta semana? En el año, vamos a saber. ¿Su! Oh, No, oh, ah, ¿Cómo nos fue? ¿Cómo tratamos a los que estaban cercas a nosotros? ¿Cómo tratamos a los que estaban cercas a nosotros? En el libro, la voz su uso, la voz su educación y uso correcto. La palabra dice, la voz es un poder en la comunicación del conocimiento. La lengua es un mundo de bendición o un mundo de iniquidad. Es posible que tengamos conocimiento, es posible, pero a menos que sepamos cómo usar la voz correctamente, nuestra obra será un fracaso. Ay, yo no sé qué hace ese hermano porque todos lo quieren escuchar, todos lo quieren escuchar. Pero a mí no me escuchan porque yo sí digo la verdad, yo sí voy a decir las cosas como son, yo no voy a estar ahí escondiendo la verdad. Yo la voy a decir como es, así soy y qué. ¿Conocen a alguien así? Y luego se preguntan por qué la gente no los quiere escuchar. Y luego se preguntan por qué la gente corre de ellos. No era lo mismo escuchar a Jesús que escuchar a Pedro. Es que si por mí fuera yo no escuchaba a Pedro. No era lo mismo escuchar a Juan, el de la Biblia. Cuando usted lee Juan, usted lee un Juan transformado. Un Juan que un día escuchó algo de Jesús, una charla como esta, una presentación como esta. De la importancia de cómo hablar, de cómo reflejar su carácter. Pues que cambió, pero inicialmente el hombre era comparado a un trueno. No era lo mismo escuchar a una Jezabel que hay muchas con Biblia en mano hoy día. Y ni siquiera estoy hablando de ministros, estoy hablando de personas que predican. Jezabeles con la Biblia en la mano, ¿se imaginan? Que escuchar a Abigail. Óigame, pero hasta David. David, no voy a decir que cayó porque no, no, no es que cayó. Hasta David fue influenciado, controlado por esta mujer poderosa. No es lo mismo escuchar a Débora que escuchar a Esther. Débora fue bien clara y dice, miren, hey, al rato no me están diciendo que me voy a llevar el crédito porque me lo voy a llevar. No hubo un hombre aquí, bueno, aquí hay una mujer. Pero oír hablar a Esther, a Abigail, a María, la madre de Jesús. ¡Wow! Qué bendición, ¿verdad? Saber qué hace usted, hermano. Saber qué hace, por eso es que todos lo quieren oír. Eso no debe ser de Dios, porque sólo anda influenciando. No sigan a los hombres, tengan cuidado. Y es la misma gente que anda luchando para que los anden escuchando. Pero es simple, hermanos. Es bien simple, es bien básico. Podemos tener mucho conocimiento. Pero hay que saber cómo compartirlo. Yo les voy a dar un ejemplo práctico. Mi mamá y mi papá. Mi papá era una persona muy estricta, muy... firme en su palabra. Una persona... muy fuerte de carácter. Y luego estaba mi mamá. Mi mamá tenía los mismos principios, o más. Muy pasiva, cariñosa, atenta, dispuesta a caminar conmigo la disciplina. Y la verdad es de que yo escuchaba a los dos. Oigan bien lo que les voy a decir, hermanos. Yo escuchaba a los dos. Pero me inclinaba, me acocurraba, me metía entre sus brazos de mi madre, aunque fuese con un cinto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué si usted tiene al diablo y tiene a Dios? Y los dos tendrían conocimiento. ¿Por qué usted y yo correríamos a Dios? ¿Por qué si usted y yo cayéramos en adulterio, en algún vicio, en algún pecado, en algo terrible, en algo que solamente la divinidad podría entendernos? ¿Por qué correríamos a Dios? Por sus palabras, por su amor, por la manera en que Él nos abrazaría y nos recibiría, por la manera en que Él nos hablaría. ¿Por qué? El poder que tenemos en la lengua. Usted puede estar orando, Señor, ayúdame en mi hogar. Y lo que tiene que hacer es dejar de estar pidiéndole a Dios que le ayude. Lo que usted tiene que hacer es ayudarse a usted mismo y controlar su lengua, usar mejor la voz, el tono, la forma en que se expresa con su pareja, su esposa, su esposo, sus hijos. Hay quienes nunca van a aprender. Se la pasan ayunando diez días, un mes, cuarenta días, cincuenta, lo que sea. Pero no cambian. ¿Por qué? Porque el problema no está en el estómago, está en la manera en que dirigen su carácter, su personalidad, su mente, sus poderes, que en este caso el tono, la voz, la palabra, la lengua. Es posible, es posible que tengamos conocimiento, esto va para todos nosotros. Pero a menos que sepamos cómo usar la voz correctamente, nuestra obra será un fracaso. usted sabe el que anda leyendo, saber qué ideas anda metiendo aquí. Ahí les va una. A menos que podamos vestir nuestras ideas, nuestras ideas, nuestras ideas, una vez más, nuestras ideas con el lenguaje apropiado, ¿de qué nos servirá nuestra educación? Que yo tengo un máster, que yo fui a la universidad, que yo tengo el título, que yo soy esto y lo otro. Hermanos, yo creo que tengo como unos 20, 25 años que leí este libro y créanme, me falta mucho para aprender, pero de que funciona el vestir nuestras ideas con el lenguaje apropiado, es simple, los dos podemos tener el mismo conocimiento y por qué uno va a tener más audiencia que el otro y esto es bíblico, es más, les doy uno en la Biblia, ¿por qué la mayoría de gente quería oír a Jesús y no querían oír a los escribas? Que eran los líderes, ellos tenían el puesto, tenían el título y hasta les pagaban para eso, pero ¿cuántos los escuchaban? me da risa que por ahí algunos quisieron cancelar este programa, sí, el de la verdad profética, porque dicen que teníamos más gente que en otros programas, y qué culpa tengo yo que la gente quiere escuchar este programa más que otros programas, qué culpa tenemos nosotros, ninguna, simplemente que nuestros principios, siguiendo estos consejos, tienen que dar resultados, es imposible que no den resultados, si usted sabe hablar, si usted tiene las palabras correctas, sea en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, sea en lo que sea, usted siempre va a tener la atención de los demás, usted siempre va a poder influenciar para bien a los demás, usted siempre, como regla, va a tener audiencia, siempre, siempre, no me lo estoy inventando, hermanos, lo estoy leyendo aquí en el Espíritu Profecía, hay que aprender a vestir el conocimiento, nuestras ideas, ¿saben lo que es vestir? o sea, usted agarra, y mire, no tienen que estar de acuerdo conmigo, vayan y lean el libro, o no sé qué más decirles, porque, es como, usted lee lo que está en la Biblia, y en ese sentido, lo que está en la Biblia está desnudo, ahora usted, lo que ha crecido, madurado espiritualmente en el Señor, todo eso, ahora usted le da forma, lo viste, usted, ahora, va a usar su capacidad, su talento, su poder, para traerlo al público, a menos que podamos vestir nuestras ideas con el lenguaje apropiado, ¿de qué nos servirá nuestra educación? nuestro conocimiento nos servirá de poco, a menos, a menos, a menos, que cultivemos el talento del habla, ¿saben que el Espíritu de profecía hasta condena la tartamudez? Condena el no leer bien, condena el no pronunciar bien, mejor ahí le dejo, porque van a decir, no hombre, este hermano que se cree, que solo él puede hablar, no, todos podemos hablar, la pregunta es, ¿cómo hablamos? ¿cómo traemos el mensaje? ¿cómo nos proyectamos hacia los demás? ¿saben? Eso de subirle y bajarle el tono, eso de llamar la atención a un punto y darle énfasis a algo, eso no es un milagro, nadie nace aprendiendo así, hay unos que para todo tartamudean, hubo un tartamudo muy famoso y él dijo, bueno, yo tengo todo en contra y su tutor le dijo, ¿quieres aprender a hablar en público? Sí, magnífico, vete al bosque, grita, habla, métete una piedra ahí en la lengua y practica 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 y vas a poderle hablar al público y llegó a ser uno de los mejores oradores del mundo. Pues mis hermanos, muchos de nosotros solamente oramos, oh Señor, cámbia, oh Señor, dame amor, oh Señor, cambia mi tono de voz, oh Señor, ayúdame a amar, oh Señor, haz de mí un vaso de honra y de gloria, el Señor se tapa los oídos porque ese es el trabajito tuyo, ese es el simple trabajo que Él te da, desarrollarte, desarrollarte, desarrollarte hasta que des lo mejor que el Señor ha puesto en ti. Y en esta ocasión vamos a empezar con el habla, vamos a empezar con la voz, con las palabras. Hay que aprender cómo hablar, hay que aprender el tono de voz, hay que aprender cómo darlo, hay que aprender cómo revestir el lenguaje que vamos a usar. Está bien, yo no fui a la escuela, tranquilo. Es que, usted sabe que yo no fui a la universidad, no hay problema, empieza a leer la Biblia, empieza a leer el Espíritu de Profecía y si no sabes más qué leer porque algunos dicen que no hay que tocar ningún otro libro, cuidado, cuidado, porque eso está muy mal, tranquilo, no toques, mínimo léete un diccionario. aprende a tener nuevas palabras, aprende a expresarte, porque a estas alturas la verdad es que la manera en que nos expresamos muchos de nosotros, hermanos, damos vergüenza, mucha vergüenza, damos pena, es lamentable que con tantos libros inspirados, si es que no leemos otros, la verdad que damos pena, entonces reaccionemos a cómo usamos el talento que Dios nos ha dado, el don que Dios nos ha dado, la facultad que Dios nos ha dado, el poder que Dios nos ha dado a través de la lengua, la boca, la voz, la palabra, el tono. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Espero que no se me han enojado y dicho, ajá, ¿quién le dijo a este hermano eso? De seguro está diciendo eso por esto y por esto. Sí, por eso lo estoy diciendo. Por esto y por esto y por aquello, porque todos tenemos que mejorar, hermanos. Termino con esto. Nuestro conocimiento nos servirá de poco, a menos que cultivemos el talento del habla. Pero este, este, oh señor, dame poder para leerlo. Pero este, es un poder maravilloso cuando se combina con la habilidad de hablar palabras inteligentes, útiles, expresadas, de tal manera que llamen la atención. Se los voy a leer en otro tono. Nuestro conocimiento servirá de poco, a menos, a menos que cultivemos el talento del habla. Pero este, es un poder maravilloso cuando se combina con la habilidad del habla, de hablar palabras inteligentes, útiles, expresadas, de tal manera que llamen la atención. Una más, otro tono. Nuestro conocimiento nos servirá de poco, a menos que cultivemos el talento del habla. Pero este, es un poder maravilloso cuando se combina con la habilidad de hablar palabras inteligentes, útiles, expresadas de tal manera que llamen la atención de la gente. ¡Wow! ¡Ah, mis hermanos! Que el Señor nos bendiga. O hablamos como Jesús, o hablamos como dando estocadas de espada. Proverbios 12, 18. Si tendría que escoger entre Pedro y Jesús, ¿a quién escucharía usted hoy? Luego hágase otra pregunta. Y hermanos, esta es la regla simple. Si la gente no quiere oírte, estoy hablando en tu hogar, en tu empleo, en tu iglesia. ¿Cuántos de nosotros nos gusta comentar en la escuela sabática pero la gente se quiere cerrar los oídos y dice, ya, por favor, quítenlo. Ahí está. Ahí está. Aprendamos a hablar, hermanos. Aprendamos a usar este poder. Dos veces dice que el habla, la voz, la palabra es un poder. Y eso ya está en nosotros. Eso no viene por estar orando y orando y orando. Eso hay que desarrollarlo. No confundamos eso. Señor, dame más de tu poder, dame más de tu espíritu. Eso es extra. Pero ni nos ayuda lo que pedimos, ni nos ayuda lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no lo hemos aprendido a usar. Espero que esto haya sido de bendición, usted haya sido bendecido. Si así fue, háganme un favor, escríbanos un correo, mándenos un texto, 214-205-5904, 214-205-5904. Ha sido un placer haber estado aquí en el programa de meditación en la verdad profética. Hoy viernes, todos los viernes 7pm, todos los sábados, mañana vamos a estar aquí con el tema de profecía. Su servidor, Miguel Martín, va a estar con ustedes. Así que traigan sus cuadernos, inviten a alguien que vamos a tener un tema extraordinario y es muy posible, es muy posible que estudiemos un poquito más de Daniel 11 mañana. Así que por favor, llamen, jalen, inviten a otros y mañana a las 3pm hora de Texas, una de California, cuatro de Nueva York, vamos a estar aquí en el programa. Gracias a todos los que estuvieron en nuestra conferencia como en la radio y un saludo grande a los de nuestras redes sociales. Nos despedimos con una oración. Querido Dios, te bendigo, te agradezco papito, te agradezco porque nos has dado tanto, Señor, en todo lo que yo he pecado, Padre, al no usar bien la voz, el talento del habla, de la palabra, este poder divino, te imploro perdón, te imploro que me ayudes, quiero cumplirme misión, la misión, la misión, Señor, de dar este conocimiento a cuanta alma encuentre en el camino por uno y cualquier otro medio que un día digan, fue la voz, fue el tono, fue la palabra que Miguel Martín, que el programa de la verdad profética, que aquello que alguna vez me dijo que me tiene hoy aquí. Señor, te imploro que cada uno tome responsabilidad de su propia vida, de su propio hogar, de su propia iglesia, de su propia comunidad, de su propia existencia, y empecemos a apreciar lo que nos has dado. Ayúdanos a no seguir descuidando este gran y poderoso talento, la palabra, la voz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hasta mañana, bendiciones y gracias por haber estado con nosotros. Un saludo, un saludo a todos los que están allá en la radio, donde quiera estén, México, Venezuela, Bolivia, allá en Europa, en Estados Unidos. Un abrazo, un feliz sábado y ¿por qué no nos mandan un texto? Saben que pueden escribirnos ahí en el chat de la radio, mándenos un saludo o mándenos un texto a través de WhatsApp al 214-205-5904, 214-205-5904. Y díganos de cuánta bendición fue el programa de hoy. Bendiciones y será hasta mañana. choses y a a a a a a a a a